Bueno, bueno, bueno. Dicen que a la tercera va la vencida, ¿no? Bueno, pues vamos a intentarlo por tercera vez. Ya la primera vez, bueno, pues no se pudo por organización. Entre Bernardo y yo no pudimos organizarlo. En fin, la segunda vez, Semana Santa, daba un 70% de lluvia y me comí yo todo el 70%. Estuve seis horas bajo la lluvia y con mucho barro. Y al final de la primera etapa, bueno, no pude ir. Esta es la tercera, vamos a ver. Hoy dan algunos chubascos. Es día 1 de mayo, pero como veis hay sol, hay mucho aire, aunque en la primera etapa voy a llevar el aire de culo. Así que bueno, eso que me llevo. Ya veremos la siguiente. Lo único que sí sé con certeza es que los demás días, hasta la tía, pues a partir de mañana ya no da lluvia. Por lo tanto, bueno, fresquito y sol. Ideal para hacer bici. Así que vamos a ver cómo estoy. Yo vengo del sábado pasado de hacer el amo negro. La verdad que se me hizo muy dura por el tema del aire y de la lluvia, para variar. Y bueno, pues al final acabé bastante tocado, sobre todo de la espalda. Llevo un par de semanas sufriendo de ello. Estoy tomando algún calmante y llevo unos parches en la zona. Bueno, a ver si no me molesta mucho. Pero bueno, como ya sabéis, este tipo de viajes se hacen a ritmo cochinero, disfrutando, parando. Así que mira, son ahora mismo las 11 de la mañana, saliendo de mi casa. Son 90 kilómetros lo que pretendo hacer hoy, hasta Ucle. Si lo hago en 7 o 8, me da igual. Tengo margen para llegar y dormir, que ya os diré dónde voy a dormir. Sí, sorpresa, sorpresa. Ya os contaré, ¿vale? Echamos. Bueno, pues nada. Lo que no sabía es que a partir de ahora, en las próximas horas, iba a empezar a librar una batalla contra la lluvia. Parece que estaba destinado a mojarme. En fin, continuamos. Vamos despacito. A ver, el plan de hoy más o menos es... ¡Oh puta, el de la caravana, tío! El plan más o menos de hoy es irnos hasta Ucles, pero por carretera. Por eso me veis aquí, en la calzada, con tanto coche. Yo no me gusta nada, pero ¿sabes qué pasa? O sea, que anoche llovió y si me subo hasta Ocaña o hasta Nobleja por camino, me va a pasar lo de la otra vez. Y no quiero. Igual hay menos, bueno, igual seguro hay menos barro, pero no quiero pillar nada. No quiero tener que estar parando a quitar barro, a arriesgar una avería. Entonces, he decidido tirar casi hasta Ucles, por carretera. No me gusta, y más, yendo tan lento. Pero bueno, es lo que ha hecho ahora. Ahora me está dando calor, macho. Bueno, pues nada. Seguimos. Menuda diferencia hoy, eh. Ya casi estoy en Ocaña una hora después. En Semana Santa, creo que tardé hasta Nobleja, que está al lado Caña. Dos horas y media. Madre mía. Bueno, hostia. Qué mierda las vías de servicio, las autovías, dirección sur, cuando hay un puente o algo. Porque todos los que tienen prisa, los que se están cagando, yo qué sé. Todos se meten por la vías de servicio para recortar atascos. Ahora me acaba de pasar un coche. Pena que no tenía la cámara. Pero nada, igual. Guanta blanca. Te hechos pa' viento, pero qué va. Hijo de la gran p***, la verdad. Ahora que me han pasado 20.000 coches. Pues, un solo gilipollas. Bueno, pues la media no se va a hacer. Pero bueno, me voy a meter aquí en el carril bici de Ocaña. Para hacer ya la última subida, entre comillas, dura, de la tapa. Tengo las pastillas contaminadas. Tengo las pastillas contaminadas. Tengo las de atrás, pero bueno. Carril bici con aire de culo. Esto parece. Para que lo pueda aprovechar. Yo no tengo piernas para aprovechar. Que vamos granditos disfrutando. Así sí. Mira. No hace ni frío ni calor. Solazo. Con algunas nubes que te dan descanso del sol. Todo verde. Aire de culo. ¿Qué más puedo pedir, chamos? A ver si al final del día tengo la misma sonrisa. O incluso al final del viaje. Pues, nene, ya te digo yo que... Bueno, estamos en Ocaña. Aquí voy sin trato. Voy a llegar hasta, por lo menos hasta Tarancón. Y ahí sí pondré el trato para ir hasta tres por camino. Hasta el momento del día nos acompaña, chamos. Está nublado, ¿eh? Hay muchas nubes. Hay sol y de veces cuando se pone una nube negra. Pero no está cayendo agua. Ni aquí ni veo donde caiga, sí. Pero sigue así. Sería perfecto. Un día perfecto de hacer bicicleta, ¿eh? Es una idea hasta los 18 grados y medio. Bueno, ya en Nobleja, chamos. ¿Os acordáis de esta gasolinera? Ah, que no os acordáis. Ah, que no lo habéis visto. Que había mucho barro. Mucho barro. Sí, y he tenido que parar a lavar la bici para seguir. Así que nada, poco a poco es lo que toca. Paciencia. Paciencia. Hasta luego, gracias. Gracias. Te lo he dejado un poquito embarré al lado, ¿eh? Lo siento. Bueno. Bueno, a partir de aquí fue donde aquel día empecé a pillar asfalto. Y a partir de aquí empezó a caer el diluvio universal. Ya no paró de llover hasta el día siguiente. Bueno. Ya de momento, hoy estamos ganando un poquito de aire. Ya hace sol, aire, buena temperatura y nubes. Pero no hay agua. Así que nada, siguiente estación. Villarrubia de Santiago. Vamos a por ello. Aquí al salir de Nobleja, aquel día ya estaba limpiendo el mares. Yo en ese momento pensé que era muy épico. Muy buenísimo. Y bueno, esta levanta es lo que hay que verificada con la ventura. Digo, no pasa nada. Y luego, ah, estoy bien conmigo. Entonces, no se había dado la ventura. Pero bueno. Bueno, hasta ahora veía muchas nubes. Pero no veía ninguna descargada. Ya acabo de ver las dos primeras nubes descargando agua. Sí es cierto que igual me salvo. Porque llevo el aire de culo. Y las dos nubes que están expirando agua están allí. Entonces igual el aire se la lleva para allí. No sé. Pero cada vez la veo más cerca. No tiene sentido lo que estoy diciendo. Pero es que... Joder, hoy no me apetece. Sí, que me he tenido el chubajero. Sí, que había esa posibilidad. Pero no me apetece. Hace fresco, además. Bueno, no sé si libro. Pero... La nubes que he tenido ya no la tengo. No es el agua más cerca, no sé. Bueno. Es delicioso encontrar una gasolinera, pillar una Coca-Cola y meterme por ahí en un techo a para comerme el bocata que me he traído. Pero creo recordar que hasta la cruz de la zarza o algo así no hay nada. Y creo que hay unos 50 o 20 kilómetros. Así que bueno, tengo que rezar que no hay... Bueno, lo sabíamos. No hay una posibilidad hostia. No hay una posibilidad hostia. Bueno. Bueno, piénsalo. Ahí está. Estoy viendo Santa Cruz de la zarza. Y me han caído un par de gotas. Me paso una nube y sale el sol. Me paso también. Madre mía. Qué agobio. Si es que lo estoy viendo. Dos kilómetros o así. Y ya encuentro una gasolinera. Para comer algo. Y seguro que me libro de mojarme. Porque ahí me espero una hora o lo que haga falta. Para que escampe. Y me da previsiones. Joder. Lo estoy dejando todo. Para llegar ahí. Vamos. Vale, llegamos. Y de momento tengo sol. Vienen dos nubarrones de agua. Y uno que está allí. Madre mía. Voy a buscar una gasolinera. Y a esperar que pase todo eso. No tengo ninguna prisa. Y no quiero mojarme. Oye, si al final me toca mojar. Bueno, pues esta cosa y azúcar. No pasa nada. Pero no quiero. No me apetece, hostia. Dos sesiones, de verdad. Sí, chavales. Está granizando. Está cayendo una tromba de agua. Hace un frío. Estoy helado. Con aire. Y todo negro. Ay, Dios. La verdad, ¿qué coño me pasa a mí con el agua? ¿Sabes qué porcentaje daba aquí en esta zona hoy de lluvia? Un 30%. Y mira la lluvia que está cayendo. Bueno. De aquí no me muevo, ¿eh? De aquí no me muevo, ¿eh? Llevo 51 kilómetros. Todavía me quedan casi 40. 35 o por ahí. De aquí no me muevo, ¿eh? Hasta que no escampe. No lo voy a aclaro. No me voy a mojar. Estoy helado. Y no me he mojado. Pero bueno, ya he comido bocata, una patatita y una cuatolita. Así que nada, a esperar. Os sigo contando el desenlace de esto. Me voy de aquí, de Santa Cruz de la Zarca. Yo creo que... Yo creo que me va a caer. Me estoy quedando demasiado frío aquí. Y mira, para allí está negro. Yo voy para allí. Vamos a ver si con suerte esa nube tira para allá. Yo voy para allá. Y esa no me, no me encanta. Estoy como en un... Un claro, ¿sabes? Entonces nada, vamos a ver si... Si tengo suerte, oye. Y si me tengo... Ah, bueno. La puta es que yo sé lo que pasa. Y ya me pasó el Semana Santa. Que si me mojo y... Se me mojan las zapatillas y los guantes largos. Mañana va a ser complicado. Mañana, aunque no llueva... Salir con las zapatillas mojadas y los guantes mojados... Complicado. Porque mañana no va a llover. Y si hará fresquito. Por la mañana, pues pueden hacer... A las 9 de la mañana, 7 o 8 grados. Imaginaos eso con las zapatillas mojadas y los guantes largos mojados. Solo llevo estos guantes largos y unos cortos. Para el momento de calor. Entonces... Eso es lo que me da miedo realmente. No mojarme, pero bueno. Se moja... Y te acaba secando. Pero bueno. Voy a intentar llegar a Tarancón sin mojarme. Que ya os digo que estoy muy claro. Porque allí está negro y está cayendo. Y hasta allí... Está negro y está cayendo. Y hasta allí no. Y el aire está así. Así que me puede pillar creo que antes esta. Pero... Si le gano. Puedo llegar a Tarancón. Y meterme en otra gasolinera. Y si me meto otra gasolinera en Tarancón. Espero que pase otro rato. Vuelvo a ver a otro lugar. Y tiro a Ucler. O a Villarrubio. No lo sé. Todo va a depender de la lluvia. Yo lo que necesito salvar hoy. De verdad. Es que las zapatillas y los guantes estén secos. Si salgo eso. Mañana sigo con el plan. Sin lluvia y de puta madre. Así que venga. Vamos a dar un poquito de caña. Vamos que cambiamos de provincia. Madrid. Y ahora provincia de Cuenca. Estamos ya cerca de Tarancón. Y desde aquí no se ve agua. Así que... El plan va saliendo. No quiero hablar muy fuerte. Pero... Pero el plan va saliendo. Bueno. Ya en Tarancón. Aquí tengo que pensar qué hacer. Ver la previsión. Y ver a dónde quiera. Incluso cabe la posibilidad de que me quede aquí. ¿Sabes? Pero... Tengo que estudiarlo. Está negro. Negro, negro. Pero negrísimo. Pero no veo que caiga agua. O sea... No lo vais a ver los otros. Ni voy a quitar la cámara. Está todo negro. Pero se ve el sol por debajo. Es decir... No está cayendo agua. ¿Lo veis? Entonces no sé. Ya sabéis que el agua se ve más lo cae. No lo sé. 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 Bueno. Ya... Está a 30 kilómetros de Tarancón. Así que... Voy a tirar hasta allí. Y... Y espero que no me pierda la lluvia. ¡Vamos! Mira qué bonito. Está guapo hasta el cielo así. Con esos nubarrones. No sé. Esto me está rayando. A ver si lo veo a la vez. A ver si es. Yo no sé. Bueno. Hola. ¿Es usted de aquí? Si yo sigo por esta carretera salgo a la Repsol de Segóbriga. Sí señor. Lo has dicho muy bien. Vale. Vas directo. Vas muy bien. Perfecto. Muchas gracias. 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 ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Ven gran! Mira para atrás. Y tus amigos. ¡Me vas a matar por ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira qué chulo! ¡Mira, qué chulo! ¡Qué bonito! ¿Lo veis lo que digo del viaje? ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Tranquilito! ¡Viendo el paisaje! ¡Viendo los animalitos! ¡Me he faltado! ¡Acabo de pinchar! ¡La mano allí he pinchado! ¡Menos mal que mirad donde pinchamos! ¡En una gasolinera! ¡Así que! ¡Me voy a acercar allí! ¡Me recuerdo del aire! ¡Intento arreglar las ruedas! ¡Me cago en la puta! ¡Bueno, bueno! ¡La gasolinera está cerrada! ¡Eh, cojito! ¡El pinchazo! Espero que sea un pinchazo y no sea una cosa peor. ¡Va a poner las manos perdiendo! ¡Y la seguridad! ¡Esto lo apoyamos aquí! ¡Esto es la misma bandeja! ¡Y no en el cambio! ¡Y se ha quedado en la patrilla! ¡Esto es lo que diario! ¡Buenos! ¡Al final he cambiado la cámara! ¡Porque he intentado hinchar la que tenía para identificar el pinchazo! ponerle un parche, pero no tuve cojones, así que he cambiado la cámara y además el hinchador que tengo no cuesta mucho hinchar, no tiene una presión adecuada, pero me quedan dos o tres kilómetros, le echo en la gasolinera que está ahí, es donde voy, al lado del hostal, y le pongo aire y le pongo la presión correcta, ¿vale? espero que esté allá, ¿en serio tío? ¿en serio en serio? joder, he pinchado adelante también, vete a tomar por culo, en serio y nada chamos, como veis aquí estoy instalado en el hostal, bueno instalado no, me estaba instalando en este momento y nada, inmediatamente me puse a arreglar los pinchazos, al lado tenía una gasolinera que me permitió talonar las ruedas sin problemas, preparé todo lo del día siguiente, pude lavar ropa y prepararme la cena y descansar perfectamente bueno chamos, sí que os digo que el tema de los pinchazos vino debido a un badén que me comí en una bajada no lo vi, llevo bastante presión en las cámaras y claro, eso produjo un llantazo que he pinchado las dos cámaras uno de los errores que cometí y que veréis que fue un error bastante importante al final del viaje es que cuando intenté parchar la cámara que había pinchado en la rueda trasera pues al ver que no pude, le tiré en la basura, confiándome en que llevaba dos cámaras mal de repuesto y como os digo, pues al final del viaje veréis que no fue nada acertado esta decisión arreglar todo esto, arreglar el pinchazo, al ducharme, a caminarme, arreglarlo el mañana y a cenar, chócala Música Música Gracias por ver el video.